Es una actividad que empezó mi padre, pues él toda su vida fue impresor, falleció a los 94 años y la letanía, desde que yo me acuerdo, yo tengo en la actualidad 63 años, que él editaba la novena de las posadas. Se hacía con clichés de grabados y metal en prensas planas. Actualmente se hace ya en máquinas offset, con láminas, el sistema último que estamos manejando y son tirajes que se hacen año con año y se distribuyen principalmente en el mercado sonora y en algunos puntos de la República Mexicana que conservan aún la tradición. Desgraciadamente baja un poco porque las tradiciones se van perdiendo, ya no son las mismas posadas tradicionales que se hacían con velitas y la procesión y pedir posada en las vecindades, en todas las colonias populares, que era muy socorrido a este tipo de actividad. Se va perdiendo poco a poco, pero todavía se conserva gran parte de esa tradición. Recuerda uno las posadas que se hacían las procesiones para pedir y dar posada, con un librito cada niño, cada persona y una velita. Y en la actualidad pues ya eso ha ido cambiando, ahora más bien es puro baile, puro jolgorio, ya dejan a un lado lo que es la esencia básica de la novena. Yo me hice cargo de aquí del editorial a partir del 94 y se puede decir que del 2000 para acá ha bajado muchísimo, muchísimo. Pues yo creo que un 50% fácil. Sí, desgraciadamente en provincia también se surtía mucho libro y por la situación que hay económica y situaciones que se han dado, ha bajado mucho eso. Ya la gente ya no tan fácil se arriesga a celebrar cosas en la noche o algo porque no es posible en esta actualidad. Mi papá mandó a hacer ese dibujo que en la actualidad es el que perdura porque era más pedido por la gente. En otros años se hacían hasta ocho colores distintos, principalmente lo que la gente pedía últimamente era el rojo y el azul. Todavía ya es gente de edad o gente que tiene mi edad también y han seguido con la tradición año con año. Otros han sido gentes ya más jóvenes que siguen la tradición de sus padres de vender la letanía y vender cosas de Navidad. Pues ahora se tiene uno que ir acostumbrando a la actualidad, va cambiando poco a poco todo, los gustos de la gente y tal vez porque también no hay un incentivo. Las delegaciones podrían hacer concursos de posadas entre los vecinos a ver quién hace una posada o asociaciones que pudieran fomentar esto para que no se pierda la tradición. Ese tipo de artesanías han fallecido, ya por la edad ya no pueden trabajar y no hay quien continúe con eso, entonces son cosas que se pierden. Queda nada más en el recuerdo. Bueno, vamos. ¡Gracias por ver el video!